Hernández Partida, quien es coordinadora de becas y estímulos de educación superior y que, bueno, pues viene a traernos su información padrísima. ¿Cómo estás, ni Ana? Hola, Claudia, muchas gracias. Gracias por este espacio a todas las radioescuchas y los, ¿verdad? Porque no solamente mujeres que están en este momento sintonizando. Gracias por acompañarnos y pues sí, precisamente estoy muy contenta por la invitación y a platicarte muchas cosas muy interesantes sobre este sistema estatal de becas y estímulos de educación superior. Y que va a ser para ti la información, para que pongas atención, ella nos acompaña de la Dirección General de Educación Superior Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Pues vamos platicando desde un inicio para quien todavía es información nueva. Platícanos de esta iniciativa, cuándo inicia, cómo surge. Muchas gracias, Clau. Pues mira, a inicios de este año 2017, el maestro Jaime Reyes Robles, secretario de aquí de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene esta encomienda de crear un sistema estatal donde unifique todas las modalidades de becas, apoyos, estímulos para los jóvenes que estén en educación superior, a través de esta dirección general que tiene a cargo actualmente y que, bueno, depende de esta coordinación estatal de estímulos que está a mi cargo. Y bueno, es un sistema integral de instituciones, no solamente de gobierno, sino también organizaciones públicas, privadas y de la sociedad coordinadas para impulsar este acceso, retención y desarrollo de las competencias de los jóvenes jaliscienses. Este es un sistema mediante diversos apoyos y estímulos que provienen de diferentes sectores, públicos, sociales, privados, nos van a ayudar a desarrollar mejor el área profesional y humano y nos va a ayudar también a encaminar las opciones de educación superior según las necesidades y requerimientos del sector productivo global. Entonces, tenemos un año trabajando esta iniciativa, conformando, invitando también, no solamente a instituciones de educación superior, sino también al sector social que nos ha apoyado muchísimo en esta ocasión como un aliado muy fuerte, la Fundación Educo, que ha estado con nosotros, con la Secretaría de Innovación, impulsando a que se sumen más y más y que se cree una bolsa muy grande de oportunidades. Por supuesto, y a beneficio de ustedes que nos escuchan. Hablabas tú que va directamente a los jóvenes de educación superior, ¿de qué edades estamos hablando? Mira, actualmente se cuenta con una plantilla muy amplia de instituciones de educación superior con Reboe, donde hay programas abiertos y los estudiantes de educación superior pues no son tan jóvenes, pero el apoyo va exclusivamente enfocado a jóvenes que estén en educación superior sin importar la edad, con algunas modalidades. Este es un ejemplo de las de becas de Reboe, pero este sistema incluye becas de manutención, becas de fundaciones, becas de la Universidad de Guadalajara, de diferentes fundaciones. Entonces, cada modalidad de beca tiene sus propias reglas de operación, pero es un abanico de posibilidades para tener algún estímulo. Muy bien, entonces ya conociendo a grandes rasgos este sistema, digo, porque vamos a irnos un poquito más a fondo para ver en qué parte es la que a ti te puede interesar. Ahorita ya estamos hablando, son varios tipos y bueno, actualmente, ¿cuánto tienes alguna estadística del número de becas que se ha otorgado? Ah, claro que sí. Mira, actualmente tenemos por las becas internacionales que es las becas MOP, llevamos desde 2013 hasta la fecha 14 beneficiados. Puedes decir, bueno, es un número pequeño, pero este tipo de beca es muy costosa porque es un viaje de estudios en el extranjero donde van a un posgrado o a una especialidad. Entonces, es una beca que conlleva una buena inversión. Y tenemos, por ejemplo, las becas de manutención que a partir desde el 2014 al 2017 han sido 47,553 beneficiados. Tenemos en el caso de las becas de Reboe de 2016 a la fecha han sido 20,377 becas las que se han otorgado. Y bueno, la idea es tener la cobertura en todos los sistemas de educación superior, tanto privado como público, que tengan los jóvenes este estímulo o este apoyo para que ellos puedan seguir sus estudios. Tenemos en las instituciones sectorizadas o los OPDs del gobierno que es el tecnológico Mario Molina o la universidad tecnológica. Tenemos aproximadamente 7,300 alumnos con alguna beca. Entonces, bueno, estamos tratando de apoyar las diferentes modalidades de estudio, digo, por decirlo privado o público para que los jóvenes tengan este impulso y que no sea un detonante para no concluir sus estudios universitarios. ¿Y dónde pueden conseguir más información? Está publicada en tu página, en tus redes sociales para que, bueno, si tienen más inquietud sobre todo esta que yo creo que a muchos jóvenes les llama la atención ir a estudiar al extranjero. Claro que sí. Pues mire, yo más que nada los quiero invitar a que descarguen esta aplicación que es la innovación que desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología estamos lanzando el pasado 3 de noviembre en Casa Jalisco con la presentación del señor gobernador. Nos hizo favor de lanzar esta aplicación es CEBES así con mayúsculas S de Sistema Estatal de Becas y Estímulos de Educación Superior CEBES con mayúsculas descargan la app ya en cualquier tipo de celular. Ya sea Android o el otro sistema de Apple. Así es, pueden ya descargarlo y ahí van a ver las becas, los aliados de este sistema, las diferentes modalidades de convocatorias también pueden descargar la convocatoria. Tenemos un apartado de noticias donde ellos pueden también ver el resultado de padrones de otras modalidades de becas y también pueden estar viendo la oferta educativa en Jalisco. A ver, yo quiero estudiar veterinaria, bueno, ahí te va a mostrar cuáles universidades te pueden proporcionar ese programa educativo. Entonces, está muy padre. Esta propuesta de esta app que también están de estreno y que se concentra toda esta información de este sistema de becas y de toda la información educativa. Entonces, vamos a repetir esta app para que la descargues gratuitamente en tu celular, no importa el sistema que tengas, ya sea Android o el otro de iOS. Nuevamente, nos puedes deletrear y hablarnos del significado de estas iniciales. Claro que sí, claro que sí, es Cves, S de sistema, E, sistema estatal, B de becas, E de estímulos para la educación superior. Entonces, es Cves con mayúsculas, Cves. Ok, entonces, para que la descarguen, ahí pueden encontrar esta información. De todas maneras, si alguien tiene curiosidad por entrar a la página de esta, de la, de esta Secretaría de Educación Superior Investigación y Postgrado, este, de la Secretaría de Innovación, más bien, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, este, tienes la página que la puedas compartir. Claro que sí, la página es, sin triple W, directamente es CICIT, S de Secretaría y de Innovación, C de Ciencia y Griega, de tecnología, CICIT, punto Jalisco, punto GOP, GOP de gobierno, punto MX. De todas maneras, para que conozcan un poco más la función de esta Secretaría de Innovación y ustedes puedan, de ahí, abrirles el panorama y que tengan la inquietud de descargar esta app, donde, bueno, pueden encontrar todo este mundo de información que ahorita vamos a detalle, a conocer un poquito más de estas becas, quién puede acercarse, qué requisitos se necesitan, todas estas inquietudes que nos surgen, vamos a preguntárselas, ahorita, al regreso de la pausa, a Iliana Hernández Partida, quien es coordinadora de becas y estímulos de educación superior, que nos acompaña de la Dirección General de Educación Superior, Investigación y Postgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Estamos en vivo en tu programa In Business a través de Radio Mujer, tú escuchas el 1040 de amplitud modulada y tenemos un WhatsApp de contacto donde me puedes escribir aquí directamente al 3310-190712. Vamos a una pausa, es muy breve y volvemos. Este es el Mundo Radio Mujer. Estamos en vivo en tu programa In Business el día de hoy platicando de este tema tan interesante y tan atractivo y más si tú tienes jóvenes en edad de educación superior que bueno, aquí hay una gran oportunidad para ellos y es un sistema tan interesante. Estamos platicando de un sistema de becas que nos ofrece el gobierno del estado, está con nosotros Iliana Hernández quien es coordinadora de becas y estímulos de educación superior por parte de la Dirección General de Educación Superior Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología. Ya platicábamos con ella que este es un sistema pues relativamente pues no nuevo, tienen ya un año trabajando, ya nos compartía estadísticas del número de becas que se han asignado y que están trabajando junto con los jóvenes porque bueno, es un gran apoyo. Estamos, son diferentes tipos de becas que también bueno, tenemos muchas inquietudes y que ahorita se las vamos a externar a Liliana, a Iliana, perdón. Nos hablaba también, traen una novedad de una app donde tú puedes descargarla y ahí viene toda la información de este sistema de educación donde pues también puedas conseguir esta información. Pero me gustaría, tengo varias preguntas que hacerte. Una, nos decías, hay aliados en este sistema, aliados en cuanto a nivel educativo donde podamos fortalecer a los jóvenes y hacerlos más profesionales todavía. ¿Quiénes son los aliados de este sistema? Mira, Clau, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la colaboración de la Fundación Educo hemos sumado a diferentes aliados tal como Fundación Televisa y Bécalos, el programa Bécalos, Corporativa de Fundaciones, Fundación UDG, también hemos sumado aquí a la estrategia de Jaltec, Coparmex, a la Fundación Jorge Vergara, hemos sumado a la Coordinación General de Servicios Universitarios de la Universidad de Guadalajara, también Evolutel que ha sido la empresa que nos ha desarrollado esta aplicación y que estamos haciéndole las mejoras a la plataforma, entonces, estamos sumando esfuerzos, ha sido un trabajo constante que es el inicio solamente porque sé que es la manera de gestionar de una manera oportuna el incrementar este mayor volumen de apoyos para estudiantes que traen toda la intención de salir adelante y de mejorar este Jalisco que tenemos actualmente con esa efervescencia digital, entonces, qué mejor manera de llevarles la información en sus manos y que todos esos montos que en algunas convocatorias o organismos a veces se quedan sin utilizar, sean reflejo de un beneficio y que en la siguiente entrevista que yo esté aquí te pueda decir iniciamos con esto y vamos con esto, ir aumentando este beneficio. Me encantará y sé que van a crecer las oportunidades para más todavía. ¿Cuál sería la siguiente etapa de este proyecto? Pues la siguiente etapa es crecer el número de aliados que se sumen los diferentes programas. Quería resaltarlo. Exactamente. Quería resaltarlo. Pero sobre todo que siga con una transparencia, cuidar muy bien el banco de información de un padrón de beneficiados únicos, el tener muy consolidado el por qué y para qué se han otorgado esos apoyos, que vayan muy direccionados al talento de las necesidades que requiere nuestro Estado principalmente, la demanda laboral y que estos jóvenes estén apostándole al desarrollo de esta sociedad. Muy bien. Y bueno, debo de preguntarte qué requisitos o dónde pueden saber qué se necesita para acercarse a solicitar alguna beca y bueno, que conozcan estos tipos de beca que le quede mejor a cada a cada joven que está, insistimos, a nivel de educación superior. Los requisitos dónde los pueden consultar. Pues es esta aplicación, el CEBES, así, tal cual, CEBES con S de sistema y E de estatal. E de estatal, B de becas, E de estímulos y E y S de educación superior. Entonces, descargan esta aplicación, ahí viene tipo de becas, viene convocatorias, tiempos, obviamente nuestros aliados están sumando, respetando los criterios de operación en cada modalidad, pero ahí viene ya muy, muy, muy claramente, muy sencillo, los tiempos de operación que conlleva cada una, porque cada una tiene su propio comité interno de dictaminación, sus calendarios de trámite. Actualmente, tenemos abierta la convocatoria de la Coordinación General de Servicios Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que es un desempeño académico, es una muy buena beca, está abierta para el siguiente ciclo 2018-A. Entonces, esta es la ventaja de la aplicación, que los jóvenes van a tener la información previa, concisa, en tiempo y forma, y esto les va a ayudar a reunir sus requisitos. Tenemos, por ejemplo, también ya los resultados de la beca de manutención, tenemos los resultados de las becas de las instituciones con Reboe, y es una fortaleza tener la información a la mano, muy ágil, también están ahí noticias actualizadas sobre diferentes apoyos, no solamente becas económicas, y pues quiero volverles a decir que la descarguen, no se van a arrepentir, no tiene costo, es totalmente gratuita, y que si tienen algún interés o algún duda o comentario, con mucho gusto podemos hacer mejoras, porque para eso vamos, para la mejora del usuario. Muy bien, pueden descargarlo, no importa el sistema en su teléfono que tengan, esta gran novedad, esta app, donde concentra toda esta información de estos tipos de becas, manejamos, son tres, lo confirmo, ¿verdad? Son tres, ¿me recuerdas cómo se llama la de donde los chavos pueden estudiar en el extranjero? Sí, son diferentes modalidades, son becas internacionales, son las becas MOP, tenemos actualmente becas de manutención, tenemos las becas de instituciones de educación superior con REBOE, que es el reconocimiento de validez oficial de estudios, que en Jalisco son aproximadamente más de 100 instituciones, tenemos las de los OPDs sectorizados a la secretaría, o sea, la UTJ, la UTZMG, la UPZMG, el tecnológico Mario Molina con sus 13 campos, no necesariamente son de becas aquí en zona metropolitana, también tenemos alumnos becados en diferentes regiones de Jalisco, obviamente las becas de las fundaciones, que actualmente tenemos 450 becados por fundaciones, y que se ha fortalecido con este sistema, y pues más becas de Coetxijal, de Conacyt, entonces son varias modalidades de becas, las que está ahorita otorgando la universidad, es toda la información en una sola aplicación, y pues si todavía no saben qué van a estudiar, ahí también viene toda la oferta educativa en educación superior. Y recordemos exactamente que es para jóvenes que están en esta etapa, jóvenes para educación superior, si se dieron cuenta, es un gran abanico, lo mencionábamos al inicio del programa, Iliana, es un gran abanico de becas, donde más de alguna va a ser para ti, va a ser para ti que nos escuchas, o de tu familia, de tus hijos, que están en esta etapa de escuela. Recordándoles, la app se llama Cebes, y bueno, aquí nos llega una pregunta, dice, ¿y por qué la aplicación? Dice, ¿no se puede acceder a la información por la página u otro medio? Nos pregunta Margarita. Muy bien, también tenemos nuestra página, estamos fortaleciendo también por parte de la página, y es igual, cebes.org. ¿no lo puedes deletrear para quien se está incorporando al tema? Claro que sí, entonces, la información también viene en la página oficial de nuestro sistema estatal, y también pueden ahí acceder a toda la información, es sebe.org.org.org. Muy bien, Cebes va con doble, recordándoles, va doble e, desde la segunda, es sebe.org.org.org.org. Es E y S de Susana, con eso, esa es la aplicación, y también a su vez en la página, para ti, Margarita, que nos preguntabas, cebes.org, que recordándoles que son, es la complementación de estas iniciales del sistema estatal, becas, estímulos, para la educación superior, es correcto. Así es. Ahí mismo también pueden encontrar modalidades de apoyos para maestrías, para doctorados, en esta misma aplicación, entonces, para todos los que nos están escuchando, no hay motivo de no seguir esta educación continua. Muy bien, ahí viene la información de los requisitos, recordándoles, bueno, que pueden descargar gratuitamente esta app en tu celular, para que ahí puedas encontrar toda la información completa de lo que se requiere y dónde puedes acercarte con ello, si obtener mucho más información, también compartíamos la página, y si alguien quiere contactarte, ¿hay algún número donde se puedan comunicar contigo? Claro que sí, Claudia, comparto el correo vinculación y de Iliana H. Hernández pdpartida arroba gmail punto com y si quieren hacer una llamada por teléfono a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con mucho gusto, es al 1543 2800 extensión 524 2424 lo repito, es el 1543 2800 extensión 52424 y ahí le podemos dar mayor información u orientación para esta aplicación. Muy bien, te pregunto también Margarita, que te agradece que hayas compartido también esta página, te pregunto que si existen becas para jóvenes, para mamás solteras y de la tercera edad, esa no, es para jóvenes que están únicamente en esta etapa de educación superior, pero en cuanto a madres solteras, la beca de manutención está en el objetivo o su estructura es para madres solteras, pero que estén en educación superior pública, entonces tenemos por ejemplo las becas de REBOE que son para educación superior y ahí no no importa si eres mamá o papá, ahí tienes que ser alumno activo de una institución de REBOE, entonces yo los invito a que verifiquen las convocatorias, primero que están abiertas y si no que estén muy al pendiente porque ahí va a estar llegando la información día a día muy actualizada de cuáles estarán por abrirse obviamente los requisitos y los trámites de las que ya están abiertas. Por supuesto y sabemos que seguirán buscando aliados para que en una siguiente etapa bueno, haya mucho más beneficiados y quizás se abra un poquito más y ya no sea nada más para jóvenes que están en educación superior, ahorita estamos enfocados en esta etapa de los jóvenes donde pues nos interesa que se preparen más y que nunca se cansen de estudiar, que sigan preparándose. Yo quiero agradecerte Ileana que hayas venido con esta información creo que nos quedó muy clara y de hecho me quedo con toda la información por si tú tienes alguna inquietud con gusto te la comparto o si no invitarte a que escuchen nuevamente esta participación que tuvo Ileana con nosotros en nuestro canal en YouTube en Radio Mujer GDL busca los programas de In Business y lo vas a encontrar como el sistema de becas del gobierno del estado donde a detalle a lo mejor puedes pausar y tomar nota de lo que nos comparte el día de hoy Ileana Hernández Partida coordinadora de becas y estímulos de educación superior ella nos acompañó de la dirección general de educación superior investigación y posgrado de la secretaría de innovación ciencia y tecnología y quiero agradecerte mucho y espero verte pronto por aquí en los micrófonos de In Business donde nos traigas muchas más buenas noticias y que bueno ya nos cuentes de una siguiente etapa muchas gracias Claudia gracias a todos los radioescuchas estoy a sus órdenes desde la coordinación de becas y estímulos de educación superior bonita tarde igualmente bonito día y bueno nosotros vamos a una pausa comercial y regreso porque tengo información sobre un libro que también te puede interesar si estás a cargo de equipos de trabajo vamos a una pausa tú escuchas In Business volvemos Perfeccionista y decidida Radio Mujer eres tú en el 1040 AM